hola vamos a abrir esta pequeña caja de caribú camp un juego leo aquí ya los símbolos 18 años o más de 3 a 7 jugadores y unos 20 minutos está aquí en el canto de la caja vamos a pegarle un corte a su precinto es una caja bastante bastante ancha en relación a lo habitual porque no tiene un tamaño muy grande y desde luego ahora veréis una carátula muy infantil vamos a echarle un vistazo vale como veis esto tiene pinta de que podemos jugar con niños aunque dice 8 años o más sin mucho problema pues abrimos esta caja con animales y guardas y dentro tenemos pues un manual manual muy grueso vale imagino que esto viene en varios idiomas si incluso un montón de ellos buscamos el español aquí está español en una sola columna como veis son tres páginas no tiene no tiene mucho desde luego lo que sí veo es que al final tiene un desplegable bueno con ilustraciones el clásico para que sea multi idioma o no esto está bien me gusta que aprovechen el sitio así debajo un peón vale de primer jugador o algo parecido no sé muy bien de qué es que tiene tiene como un clásica trompetilla está de niños es como un tacto de goma tenemos unas fichas que tienen una ventanita que no sé muy no tengo muy claro cómo moverla así parecía más difícil de lo que es vale que nos llega hasta el 20 puede ser correcto a del 0 al 20 6 pues tenemos unas cuantas 1 2 3 4 5 6 7 para los 7 jugadores entiendo y debajo además de una bolsita contra la humedad un mazo de cartas no dos mazos de cartas tres mazos de cartas estas redondas vamos poco a poco este primer mazo viene sin abre fácil vamos a ponerle un corte vamos a abrir las tenemos aquí cartas porque que todas tienen el mismo dorso como veis con animales distintos colores distintos animales se ven las ilustraciones muy simpáticas vale tenemos un segundo mazo mucho más pequeñito estos pequeños así sin abre fácil es difícil abrirlos sin hacer estropicios voy a hacer lo posible porque vienen el plástico como muy pegado a las cartas y claro siempre da miedo meter el el cúter para no estropear una carta pero bueno creo que lo he conseguido aquí tenéis caribu camp vale y pues está la inversión de que son como los jugadores o algo así bueno no lo tengo muy claro porque hay dos verdes dos azules dos amarillas y una roja y por último cartas redondas bueno más que cartas son como fichas vamos a cortar también el plástico será por plástico en este juego está ahí está y vienen como como unos discos de cartón más que cartas tienen cierto grosor y tiene muy buen tacto la verdad 3 4 5 6 7 y 8 esto tiene más pinta de ser que los jugadores vale con los animales por los dos lados una cuna de plástico estupenda y detrás en cinco idiomas de que va esto y ya os había comentado antes como eran las los simbolitos vamos a meterlo todo aquí vamos a recogerlo porque no tiene no tiene ningún problema las cartas vamos a ponerlas en su orden las redondas primero luego éstas y luego éstas ponemos la pila de discos la bocina vamos a poner toda la humedad por aquí y el manual encima cerramos ahí está si quieres enfundar las cartas de este juego necesitaréis fundas tamaño americano paquete violeta vale un paquete en tamaño premium pero en tamaño normal en grosor fino dos paquetes en premium en grosor más más grueso en el grosor un gorgo de las de las fundas pues ya os contaremos qué tal este caribú camp con animales y qué tal para jugar con peques no 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 no